Muchas gracias. San Dante, eres novia del mar, Él se inclina a tus pies y sus besos te da. San Dante, las estrellas se van, pero vuelven después, en sus pies va a brillar. Yo también, dejaré tu María, el recuerdo de mi vida, que jamás borraré. San Dante, al marcharte diré, guarda mi corazón, que por él volvés. Yo también, dejaré tu María, un recuerdo de mi vida, que jamás borraré. San Dante, al marcharte diré, guarda mi corazón, que por él volvés. San Dante, al marcharte diré, tengo una buena palabra, que por él, que por él se quebró, que por él se convirtió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.